El grito del fútbol Hidalgo vibra entero al ritmo del balón Tenemos un equipo con gran decisión Estamos convencidos, tenemos al mejor Los dulces siempre tienen muy grande el corazón Se entregan con el alma buscando siempre el gol Su entrega en las canchas llenan de emoción Al pueblo que los quiere y apoya con pasión Pachuca, tú eres con orgullo cuna del fútbol Pachuca, tu guerra y tu coraje los corona el gol Contigos lo juntamos con el corazón Pachuca, tú eres el mejor Fuerza es tu bandera, tu escudo es el amor Y estudios que te impulsan a ser siempre mejor Hidalgo por su gente tiene un gran valor Unido con orgullo nos sobra el corazón Pachuca, tú eres con orgullo cuna del fútbol Pachuca, tu guerra y tu coraje los corona el gol Unidos lo gritamos con el corazón Pachuca, tú eres el mejor Pachuca, tu guerra y tu coraje los corona el gol Unidos lo gritamos con el corazón Pachuca, tú eres el mejor Unidos lo gritamos con el corazón Pachuca, tú eres el mejor Pachuca, tú serás campeón Pachuca, tú serás campeón